La importancia es muy grande porque nos permite seguir avanzando en adquirir conocimientos y sobre todo lo que se trabajó mucho es fortalecer las redes, las redes de trabajo en conjunto en varias instituciones, ¿no es cierto? En este caso fue en Iguazú, donde se encuentra el hogar de día, el equipo del municipio que tiene un organismo que trabaja en asistencia y en acompañamiento hacia las personas que tienen problemas de consumo. Nosotros desde las unidades penitenciarias de toda la provincia, algunas tienen equipos de profesionales que trabajan específicamente la temática y en algunas otras hacemos el trabajo en red, ¿no? Entonces siempre dependemos una institución de la otra y estos espacios nos permiten para seguir fortaleciendo esas redes. Sí, muy importante, nosotros venimos trabajando ya con la gente a nivel local, con Hugo López, todo el equipo, en talleres de capacitación a los chicos en peluquería, manicura, pedicura y peluquería. Muy importante que los adolescentes, los jóvenes tengan estos espacios de contención, espacios donde van fortaleciendo conocimientos en distintas profesiones y también con charlas, diálogos, ver con este flagelo, combatirlo desde las comunidades. Esto le da conocimiento de las redes y las herramientas que los docentes tienen como para poder atacar el problema de la drogadicción a las escuelas. Exactamente, desde las bases y también hay páginas del ministerio en el cual hay actividades y trabajos en los que los docentes pueden nutrirse de distintos conocimientos para poder hacer este trabajo de combate a este flagelo tan malo en el presente. Gracias. 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 Gracias.